Yo era muy feliz contigo, no lo niego Te quería dar todo y yo estaba ciego Pero sin embargo era lo suficiente Para una piruja que es muy caliente No la pensé bien y de eso me arrepiento A una mujer no se le da cien por ciento Mi problema fue que te di mucha confianza Mientras tú andabas en tus tranzas ¿Cómo pudiste hacerme eso a mí? Un buen esposo es lo que yo fui Por eso quisiera que el mundo te tragara Por eso quisiera que el mundo te borrara ¿Cómo no enojarme? ¿Cómo respetarte? Yo no soy Dios para perdonarte Que te vaya bien con tu estilo tramposo Le deseo suerte al siguiente pavoso Soy excepcionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre no me haré por su alma Soy excepcionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre no me haré por su alma Traicionera, mujer cualquiera En la disco bailando con quien sea Camaretera, ¿eres corriente? ¿Acaso aceptas propuestas indecentes? Ni lo dudo y yo te juro Que lo nuestro no tiene futuro Tantos rumores, tantos chismes No me vengas porque no lo hiciste Si mi primo te vio bien prendida Y otro güey cuando yo andaba en gira ¿Qué pesaste? ¿Es que no me iban a dar cuenta? La regaste y hoy apagas renta Pa' que aprendas y ama y llores No quiero flores, no me enamores Lo que quieres que te vayas por ahora Traicionera, mujer abusadora Soy excepcionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre no me haré por su alma Soy excepcionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre no me haré por su alma Traicionera, mujer traicionera Estés con quien estés Te vas a acordar de mí Marta mis palabras Dile a tu mamá que te gusta la cama Vas de regreso con todo tu drama Que te mantenga ella, que te soporte Y yo te mando con un pasaporte Y un boleto pero solo de ida Pa' que ya no estés más en mi vida No estándome, mejor te vas lejos Y te consigues a otro pain Dejo que te vayas, muchas son tus fallas Aunque no quieras, eres muy canalla Así naciste, no tienes arreglo Bonita por fuera y fea por dentro Tengo mucha rabia, toda va contigo También conmigo por haberlo permitido Pero estés donde estés, rezo por tu alma Y tal vez un día de estos cambien Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Traicionera 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 Traicionera